Por infringir el reglamento de la Asociación Chiapaneca de Fútbol Americano, los equipos de Osos de Chiapas y Borregos Salvajes quedaron fuera del Campeonato Juvenil 2015. Más de 200 atletas le dieron vida a la quinta edición del Duatrón de las Alturas, celebrado en San Cristóbal de las Casas. Los competidores vivieron la experiencia del atletismo y ciclismo. La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física realizará en Tuxtla Gutiérrez la primera Convención Nacional de Educación Física y Deporte Escolar del 14 al 16 de octubre. El Club Yachibol de Comitán convoca a los amantes del deporte ciencia a participar este 18 de octubre en el segundo campeonato estatal de ajedrez rápido, que iniciará a las 9 horas. Humberto Massa Suárez fue presentado ante los medios de comunicación como el nuevo director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. La selección mexicana de fútbol se mide esta noche al Combinado de Honduras, en la fecha 3 del Preolímpico 2015, que se celebra en los Estados Unidos. La selección mexicana de fútbol se mide esta noche a la embalación aceptada sobre una del 14 de octubre. La selección mexicana de fútbol debería de capacicarse desde que su entusiasse en toda esa noite. Gracias por ver el video